¿Estás segura? ¿Saben todo o qué, Rafa? No, no. No me había tomado uno, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí hay uno. Hijo de puta. Ahí está, ahí está. Ya se escondió, güey. Ya no se va a volver a asomar, ¿eh? Vete, Carlos. Se ha aventado. No, déjalo. Vámonos. Sí. Vamos, 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 vamos. UAB enemigo arriba. Necesito reconocimiento. Envíen apoyo aéreo. Por aquí, Falcon 3-0. Recibido. UAB iniciando apoyo aéreo. Avanzando. Por aquí, muévanse. UAB sin combustible. Cierra la puerta, Carlos. No, 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 no. Abatido, chingue su madre Me lo chingue, güey Se metió el culero ahí ¿Con quién te estás tirando, Rafa? Está abatido Ahí está Déjate, lo busco, déjate, lo busco Nada más cúbreme el techo rojo ¿Dónde? ¿Hay gente también ahí? Ah, ya lo vi, ya lo vi Y no sé quién de ustedes me tapó, güey Mira, ahí hay gente Saltó un vato Vivo ahí las espaldas, Rafa ¿Estás cubriendo bien? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿O qué? Ah, ya lo vi Sí, sí, sí Ya se tiró ¿Crees que hay gente aquí? ¿Crees que hay gente aquí? Carlos, está30 Carlos, está con alguien, güey Carlos, está con alguien Carlos Carlos Vivo acá atrás, güey No nos vayan a llegar, güey Ándale, Rafa Déjame cubrir de este lado Deja que cierre, güey, deja que cierre Porque si no, le vamos a dar la espalda Y se está tiroteando con alguien aquí abajo, güey Se está tiroteando con alguien de abajo, ese güey de arriba Sí, sí, no le da, güey Yo también le intento dar y no Es que se está tiroteando ese güey con alguien de abajo, güey Abatido, vámonos ¿Dónde qué? Allá arriba Tú di Carlos, vete pa' acá, güey Tú di, tú di, tú di Sí, sí ¿Y no crees que nos estén esperando de qué lado, güey? A ver si tenemos altura, güey Perdón, güey, perdón, güey Perdón, güey, está dando cumplimiento Si, está bien, güey Sí, sí Como quiera estaba jugando más o menos Esta es de los 25 ¿No crees que haya gente veado, güey? Ah, en la ventana ¿Dónde? Marca, lo marca, lo marca ¿Dónde, Rafa? Sí, pero ya nos tapó la casa, güey Vente, 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 vente ¡Chíngatelo, Carlos! ¿Fue de ahí donde te mandaron esa madre, tú, Rafa? ¡Habatido uno, uno abatido aquí, uno abatido aquí! ¡Habatido uno arriba! ¿Ahí arriba o qué? ¿Un C4 no viene? ¡Habatido, ya! ¡Chengoso madre! ¡Hay placas! ¡Ármense, güey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ok, aquí tengo yo Yo tengo Déjame nomás me termino de poner Ahí va ¿Quién más quiere? Vivos abajo, güey No, no lo vayan a entrar, güey, por aquí Puse una pinche claymore ahí Quedan menos de 10 enemigos Me chingó, me chingó, me chingó ¿Estás bien? Ven conmigo Ah, también son los periculados Ok, lo vienen Cuén llega, cuén llega! Por aquí Una barra por ese lado ¿De dónde, Carlos? 2 muertos Estuvo con madre Excelente Me aventé 6, güey, 6 kills A ver si es de la mamá, 3, ¿verdad? Ya me aventé como 2, ¿no? 3 Ahorita me vemos A huevo, carnal A la verga, güey Otra más, Carlos, te vayas, güey A la verga Mira, excelente Eche Néstor, güey, que el mate, güey Poco daño, poco daño, pero sí Gracias por ver el video